Entre ustedes va una carrera, el que llegue primero en este circuito, en este, el que fue, se lleva a mil. ¿Listo? Se fue. ¡Suéltate! ¡Suéltate! Va a perder los mil pesos. Eri, quedan 15, 13, no, para el trampolín de allá, nueve. ¡Tiempo! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Nos encontramos con los muchachos aquí en Punta Cana. Si tú no has visto los demás videos, ve a verlos porque estamos haciendo una secuencia. Dice primero uno, después el otro, después yo, después Jeremy. Y entonces, hoy vamos a ir para un parque, quizás vamos a ir a cena ahorita. Vamos a ver si en el parque nos colaboran con la música. Vamos a hacer retos, vamos a hacer lo que se me ocurre en el parque. Vamos a hacer lo que era para que ustedes se lo gocen de verdad. Estamos en Semana Santa aquí en Punta Cana. Y lo que hay es... ¡Vo! 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 Él siempre me interrumpe la grabación. A ver, entra, mi amor, mira. ¿Qué tiene trajo? Mi amor, que los sobacos míos son bonitos. ¿Qué tú? Ay, Dios. Son bonitos, bonitos esos sobacos. Así que ustedes saben, vamos allá y nos vemos en el parque. Lo que yo le digo, en una hora es lo mismo. Nadie dura como él, es la reina de nosotros. ¿Qué reina? Yo estoy en misión. Ah, el rey, el príncipe. Yo no soy rey ni príncipe, yo no estoy en Arabia Saudita. Miren. ¡Eri, vámonos, Eri! Ya, ya, no me estoy mal. Mira, Jeremy Quillado. Vamos, señor. Cuéntate a 20. ¡Mira! Hasta el chiquillo, se lo está haciendo aquí otra vez. Cuéntate a 20 para que tú vayas. 10, 20, vámonos, Eri. Miren el flow de Eri. Ven para acá y abre la boca. Que como, que un tempo. Ay, sí, sí, sí. Sí, ahí, ahí. O se comió un to. Luego vuelvo a salir contigo, dije, por lugar de marista. Y nada, si no te comiste, estoy gruesa. ¿Yo me lo comí tú? Todo te lo comiste. Todo el mundo comió de todo lo que habíamos ahí. No, mi hermano. Oye. Vamos a hacer story time en mi video de lo que nos pasó ayer. Mira, mira, yo lo comí te en fila. Y digo yo. José, vamos a hacer story time de lo que nos pasó ayer a todito. Y digo, ya. Digo yo, déjame ver. Él parece un yo. Yo no me puedo concentrar. Un cevichito. Que había un cevichito. Y digo yo, déjame dejar que todo el mundo se sirva. Ella se convirtió en el tema de ceviche. Hola, empecé yo hoy. No, traía su alba de camino. Mira, para nosotros lo van. Ay, Dios mío. Mira, viví con gente así. Mira, yo tengo un problema en mi interior. Yo mismo arreglando por el tini, los muebles y la vaina. Arreglé la administración. Toda la vacina la organice. Es que es mamá. Entonces, mira cómo está. Es que es si. No es verdad. No es verdad. Porque cómo tú me salís cosas para verdad. Señores, ayer damos al restaurante. Y para mí la comió. Vamos a hacer story time. Espérate, no, vamos a hacer el story time. El story time, bonita. El story time. Muchachos nos vemos. Yo me fui en tini. Y, y, y. Miren qué cuerpo ese, ¿no? Ay, ese no se puede grabar. No. ¿Dónde tú vas? Que no vas a abandonar. Ay, yo me tengo que ir para Roma. Y yo estoy mala. Tiene trabajo y nos va a abandonar. Por si no, no lo ven mucho en mi blog. No, no. Porque yo tengo que ir a trabajar. Pero yo no quiero bien, ¿verdad? Pero dime tú. Necesito dinero para comprar mi cariño. Da un bailecito ya que tú no vas a estar. ¿Verdad? Uh, ¿cómo es? Pa' arriba, pa' abajo. El tun, tun, pa' arriba. Que, que hace un tema. De, de pala, de pala. Toma, dale. Toma, dale. No, la vas a friar. Estoy mala. Mala, mala. Jere. Con un ticolaje. Suena cruz. ¿Ve? Jere, Jere nunca te deja tranquila, loco. Sí. No sé lo. Ella lo que sentó a nadie. Está en el Airbnb. Ay, estamos con traves. Qué mala que me da. Ok, aquí. ¿Pero es? Aquí, sí. Yo tengo una camisa parada. Los ingresos de Pren Ver y la chaqueta de los Shark. Tironcito. Ok. Ven. Esto me lo mandó a una tienda hace mucho. Ah, pero usted da nada de mi, pero te tengo que entrar conmigo. Hace mucho tiempo. Vamos a ir ahora a un parque acuático, uno de los mejores parques de aquí de Punta Cana. Pero yo... Caribbean Lane Park. ¿Y usted en acá? Pero yo ni siquiera he dado la intro ni nada. Pero no la he dado en el parque. O aquí. ¿Pero en el parque tiene que acabar con él? Te digo algo. Apaga. Apaga. Apaga y haga tu intro. Apaga y haga tu intro. Es que el youtuber puede subir antes o después como tú lo has hecho anteriormente. Como tú dices, voy a ir ahí. Oye, ahí agarra la cajeta y se pivota acá. Ay, no, no, no. Ay, Jere, Jere. Jere me debería trabajar como limpiador, de verdad. Limpieza, a los tres dólares que pagamos a Erick, que pagamos a Erick, que pagamos a Erick. Claro, me lo entiendo. Señores, los hombres duran más, que no son las mujeres cambiando ni bañando, ¿no? Elito. Y Erick se comienza a mirar primero que yo. Literal. Y Jomellito, es el primer Erick, de todo el mundo. Ya yo te digo. No, Erick la hace mentira, de que rutina de skincurve. Que si es una vaina para el minibocito que tiene. No, y wey, que es un crecimiento para Osteja también. Un crecimiento para Erick, pestaña. No, pero señores, miren, ese es el bulto de Erick, miren. Miren todo eso, todo eso, de la cara, ni yo tengo un burto así, ni... Y a ti es el mío, miren. Ahí va él. Que cabemos personas que nos gusta cuidarnos porque mira la cara como es. Mira la cara. Hidratada. El mío es ética y cabe vaina ahí. Lo que pasa es que yo traigo mi jabón aparte porque no me gusta. Mira lo que pasa. Él trae un burto. Pero déjame hablar. Mira lo que pasa. O sea, yo me baño con jabón, mi jabón porque no me gusta bañarme con jabón ni que se bañe. Mi pasta dental la tengo yo. Tengo mi vaina pa'l cabellito. Tengo mi rutina de esquina, acido olorónico, agua micelar, rector solar. Tengo crema aclarante de arroz. Oye diablo, crema de arroz. Tengo también mi jabón. Tengo también mi perfume. Estas son cosas. Tiene jabón íntimo pa'l cabello. Jabón íntimo pa'l yema. No tengo. ¿Sabes por qué? Porque nunca he necesitado. Ay no, ya. Ya, por favor la pelea. Vete encima a ver si eres. Déjame comer ya. Esto lo va el niño, esto lo va el niño, por favor. Yo me siento que se la quiere comer, yo lo mandé para el comedor económico a comer. Yo lo quisiera mamá. Sí, mamá. La yuguita, dios, dios, dios. Me mandan video, me llaman. Ya che, no. No me he visto, me quedaron. Vamos a luchar con el dinero, mamá. No, vamos. Vamos. Bueno, acabamos de llegar a Caribbean Lake Park. Esto va a ser una movie. Vamos a estar en play, de verdad, de verdad. Vamos a ver un paneito al parque, un hotel. Le vamos a hacer story time. Vamos a hacer story time. Ahora. Ahora. Eso es algo picadito. Jeremy, muy becky. Ayer estábamos en... Capitan Cook. El lugar más bello de hacer story time. Me importa. Me importa. No, yo no como de sol, mi vida. Entonces, el dueño nos llevó algunas entradas. Chulísima. Entonces, cada uno pedimos el plato fuerte. Comenzamos a comer como que si nunca habíamos comido. Para él. Para ella, para mi pescado. Para ti, para todo. Para ti, para mí. Para ti, para mí. Para Carlos no, 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 no. Si. El punto es, mi gente, que todito nos fuimos. Yo no. Gracias a dios. Ni yo tampoco. No, mi amor. Oye, que no. José le dio dios. 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 Ve que comimos tanto. Necesitábamos ir al baño. Oye, Capitan Cook. Nos dieron a nosotros. De entrada, la entrada nos llenó. O sea, de entrada nos dieron ceviche, marisco. Nos dieron una... ¿Cómo es que se llama? Batata. Batata. El final. Demasado bueno. El punto es, mi gente, que nada más con la entrada nos llenamos. Y después cuando vino el plato fuerte. Nosotros nos llevamos todo para casa y hasta todo eso. Señores, yo voy a mi... Y yo. Y me fui yo. Pero no fue de malo. No, no fue de malo. Es que nos llenamos tanto que yo me paré. Y yo parecí. Yo estaba así, era caminando. Yo estaba grave. Y yo me estaba agarrando el estómago así. Me vas a caer. Yo decía. Porque estaba tan bueno que no queríamos comer esto y no queríamos dejar nada. Estaba tan bueno que se fueron en mierda. Pero estaba muy bueno. Estaba tan bueno. Y no salga. Yo creo que hay que entrar porque estoy soltando fuerte. Vamos. Vámonos. Vámonos para la entrada. Eri quiere coger todos los contenidos. El de José el mío y el de Jeremy. Estaba aquí en el parque, estamos boceando porque nos cantan copyright. Eri siendo Eri. Miren. Quiso venir con eso. Porque tenía que ver el flow. Como los niños chiquitos. Está él, mira. Encuérame ya. Oh, dale a ver. Uh. Uh, eso. Y tú te vas a quitar el poloche. No te reframero, Dina. Yo me voy a quedar así. Tú sabes que él es un cuerpo hot. Jodillo. Él está jodillo. Yo no voy a quitarlo. ¿Sabes qué? Son comentarios que no deben salir. Yo, yo. Yo quiero ser libre. Ay, ay. Tú no me vas a creer. Ay, me vas a caer. Esa vaina. ¿Qué? Yo voy a hacer esa vaina. Yo me lo cagaba. Corazón moleta rara. Ay, yo me atenderon dos fuegos. Ay, eso era lo que me estaba dando. No, mi amor. Era eso. No, ¿cuándo fue? Qué asco. Te equivocaste. Ahorita. Eso era. Fue cuando estábamos caminando por allí por la vaina de gordo. Mira que agaroso. Estábamos asustados porque realmente. Bueno, yo te he asustado. Yo nunca me he hecho esa vaina. Tú no vas a la instrucción. Bueno, mi gente. Nos vas a la escodera. No. No. No, no. Espera. Claro. Chaleco es casco. Es casco, ¿verdad? Sí. Y no nos dan instrucciones. Sí, allá se la van a dar. Y ponen casco ahí también. ¿Eh? Y un poco más. Aquí yo vengo entregando los equipos. Ya después. Yo calzo grande, ¿viste? Cuando vayan a hacer algo allá. O sea, el wakeboard o el nipboard, depende de lo que ustedes vayan a hacer allá. Hay alguna persona que les va a hacer. Están listos. ¿Cómo se llama? Primero va Jeremy. ¿Cómo se llama? No, mi amor. Primero va Eric, que fue el autor del parque. Sí, exacto. Primero va tú, mi amor. Después Jeremy. Víctor P. Víctor P. Ahí vamos nosotros. Sí, yo soy el mejor. Víctor P. ¿Cómo se llama este tipo? Este. Es que no me mide. Este tenemos el. ¡Ay! Pero le perdiste la cabeza. Minimal baile. Ay, él está como pensando. Los vlogs y la baila. O dale algo mágico. Chiquenilla, por favor. Vividi. Vividi. Si vas a comenzar a criticarme el cuerpo, no me importa. Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios, por favor. Y denle mucho like. Y comente, comente. Que ese mundo te irá a ver ahí. ¿Y por qué tú no estás dando el culo a la cámara? Yo lo voy al frente. Ah, exacto. Ahora sí. Me voy a mojar los cabellos. El vlog entero después me van a ver fea. Pero no importa. Lo importante es el detalle. ¿Qué es lo que viste aquí? ¿Cómo lo pones? Gracias. El casco. El casco. ¡Onelo! ¡Onelo! ¡Qué boludo! Me queda... No, no tienes que estar... No tienes que estar apretado. No, porque... Cuidado, si me sale una piedra. ¿Me podés con los leyes? Claro. Ahí estoy haciendo. Va, 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 va. Ya. Vamos a hacer esta actividad ahora. Yo creo que me puedo... Voltear. Es mi primera vez en mi vida haciendo esto. Pero me voy a mandar. Porque la vamos a vamos de último. Hay que mandar a los muchachos en el primero. Cuando yo vea que ellos para hacer la prueba, después voy yo. ¿Cómo te lo quieres? Parado. 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 Coña, coña. Hola, niño. ¿Cómo estás? Vete para la casilla. A estudiar. A la merienda. Este es Erick para adelante. Va tú. Déjalo, déjalo que va yo. Jeremy es un pro. Él gana en pro. ¿Tú eres un pro? Tú eres un pro, madre. Vamos. No, yo no voy a parar. El hombre está aquí en cinco horas y no se ha parado en la camisa. Mira, mira. Se viene a pasar de él. 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 Se dice, porque ella va a parar. No, yo no voy a parar. Pues yo no voy a parar. Mi, mi, me voy a parar. No me lo permite. Quiero ir a parar ya. Yo lo voy a separar. Yo estoy buena loca, mira. Oye. Así que voy yo. Así mismo que voy yo. Ni más, ni menos. Así que voy yo sentada. Así. Buenos días, mi amor, bello. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Te amo. Estamos en un parque acuático. Eres el amor de ti. Ay, Dios. Mira lo que le pasa a Erick. Mi amor, está un grande plazo. Vamos a construir. Si en tu caso te sientes que le falta construcción a cualquier cosa. No llamas. Es los números que están saliendo aquí. Oye, si tú no nos llamas. Mira qué teléfono es este. Me encanta su cabrón. El botón rojo. Qué raro. Ay, uno se ve lindo conmigo. Mira él. Tanto me voy a decir. Una vez a ver, una vez a ver. Se le metí a él. Toma. No, no. Por favor, no. Gracias. Jeremy está asustado. Pero él pensaba que lo iba a separar. Pero lo iba a asustar. Yo decía algo, yo decía algo. Yo lo hago parado, güey. Tú te quieres hacer parado, güey. No. Es valiente para alguna cosa, pero para otra. Él es pendejo. Ay, Dios mío. Él es pendejo. Yo no estoy pendejo. A ese yo no le tengo miedo. Me va a comer agua. Tú lo que te puede ahogar, pero no. Tú lo que te puede. Tú sabes. Mira cómo va ese. Así yo te quiero ver brincando. Soy la llamé aquí. Tienen que darle apoyo moral. Alessio, Alessio. Tú sabes. Gracias. Esto me enciende. Jeremy está listo. Es mi madre. Me duele. Tranquilo que el agua no se come. Está listo para ver Jeremy. Cuidado. Mira. Alessio. 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 Le están dando las intrusiones. Mira, ya está nervioso. Ahí se lo va a comer. Mira, ya está. Entra a la cola. No. 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 Oigan. Tuviste la mano que ya le he metido. O sea. Yo le he metido un poco... O sea. Ahora. Ay dios mío. Ay ay, ay. Ay ay ay. Ay. Yo creo que la indrucesion nos va a ser necesarias. Yo nos va a terminar cayendo. A la cuenta de tres. Señores. Ustedes saben esto. Vas a salir en te comparcar. Quiere mi chocolate. Ay. Pues MAYO. Hay que pasar a por el medio abajo. Ver a poco hacia el otro lado. Faru Honestly what do you want? Alza un poco de aquí, por favor. Mira, si a él le pasa algo, o sea... Mira, si a él le pasa algo, o sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahí, 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 que se va a caer, déjame ver. ¡Qué lindo! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Uy, qué duro! Se cayó ayer. Se cayó. Pero lo consiguió después. ¡Ay, no sabe cómo nadar ayer! Creo que pasa. Todavía no sé nada. Nada. ¿Nadar? ¿Así? ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero, yo no quiero. No puedo dejar que te lleve. Eso es todo. ¡Vamos! Agarrarte duro. Cada vez que te voy a poner una esquina. Tienes que agarrarte duro. En cada esquina. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez, repite. En el nombre de Jesús. 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 Como dos veces por ahí. Por eso llegaste después. Mírate. Por la tarde. Señores. Se cayó Camila. Ya mírala ya. ¡Ay! Se cayó otro ahí. Esbando. Miren allá. Camila está lejísimo. Ni se nota casi. Es mi madre. Miren a Yeliza ahí donde va. Es mi madre. Vamos a ver cuánto dura Yeliza arriba. ¡Ay! Se cayó ya el diablo. Y miren a Camila allí. Todavía no ha llegado. Es mi madre. El problema es. Ustedes no dijeron ese. Yo te lo dije. Cuando tú estás en la esquina. Te jala. Te jala durísimo, durísimo. Me sorprendió. Pero yo no... O sea, yo lo pude agarrar. En el otro lo pude agarrar. Y ese es durísimo de ahí. Durísimo. Cuando yo tenía dos vueltas. Yo dije. No aguanto un jalón más. Lo tienes ahí. Ahora yo tengo los bíceps y los tríceps. Y el excremento muscular malo. Está durísimo. Mala, mala. Yo voy a echar la masa muscular que me hace parte de la vida. En el segundo. Yo lo grabé. ¿Entonces quién ganó? Tú. Ganó Jeremy. Lleva uno. ¿Un punto de cuánto? ¿Cuánto vamos a hacer? De tres. Un punto de tres. Llevo uno. Porque si Jeremy no siente competencia. No hay forma. Lo único que yo no discuto como otros. ¿Qué pasó? Chequé ahora. ¿Qué pasó? Perdiste, te caíste. En el que uno yo tiene fuerza. ¿Verdad que te sorprendió cuando te gane? Pásame dos minutos. Yo te gane. Yo te gane. Yo te gane. Yo te gane. Vamos a seguir disfrutando. Se me fueron todas las uñas. Mírame. El que haga repunto gana. Tiene mil. Ok. El que gane tiene mil. El último en salir del party gana. En el último nada más. ¿Tú no me grabaste? ¿Tú no me grabaste? ¿Tú no me grabaste? Sí, yo te grabé en brad. Yo te grabé en brad. Y después sigo. Es que tú eres bonito. Mañana. Muchacho Prieto. Que no se ve casi. Mira. Mira cómo se me ve. Es que él se creía surfista. ¿Qué se dice? Yo soy surfing. ¿Tú eres surfing? Sí. Ahora nos vamos a meter en ese. En ese. Y después como aquí es más. Para principiantes. Vamos a hacerlo aquí. En ese. Bueno, ahora va Camila de nuevo. Y el Jake. Dímelo, soy. Tengo que ponerme casco acá. Todos quieren pertenecer. Al show, show. Jelly. Agárrame el teléfono. Al show. ¿Tú quieres pertenecer todo? Pero es aquí Andy. Que no vaguea un poco. Jeremy, vamos. ¿Vas a hacerlo parado allí? Sí, guiamos. Chulísimo. Con 15 minutos. Ya tú estás. Dorminando esa tarde. Camila está buena, señores. Miren. Señores. Si es que Camila me habla. Así es que ella me habla. Observen. Es tu marca. Ah, eres tú. ¿Qué sabes? ¿Cuándo es que te vayas? Sí, ya lo hay. Jerem. Ahí. Ahí. Esa guata es hermosa. Porque tiene atapecadito. Miren los peces. Sí. Esto está pegado. Se parecía a Jeremy o no a él. Ya. Se va. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Eh? ¿Lo ve traya? No, que yo puedo tráyalo. 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 Pero ahí tráyalo. Sí. Señores. Yo no soy maldaoso. Ni me gusta opinar del nada. Ni meterme ni ser maldaoso. Pero vamos a tráyar a Jeremy. Ellos lo que no saben es que fue hablado ya. Ay. Ay. Es la próxima. Es la próxima. Que conste que no somos maldaosos. Ah. 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 Lo tráyamo. Lo tráyamo. Ella me va a decir que me traje. No me traje. Oye. Mira. Vienen. Tienen que limpiarlo. Porque a mí me salen los miedos de la risa. Mira. Camila ve el camino entero de que me voy. Mira. Me dolió. Ahora le toqué a todos los personajes. Tengo miedo. Mira. Voltealo. Ah. Ah. Viste. Agárate duro. Que está fuerte. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Se fueron. Ah. 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 Vamos a montar de nuevo. ¿Cómo fue? Vamos a montar de nuevo. ¿Otra vez? Claro. Mira allá. Mira allá. Ahí vienen. Se cayeron. No todavía. Mira tú. Tú. Ok. Ah. 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 Miraoco. Mira. 攝lio. Mala. Mala. Mira. Ahora es que lo van a tumbar. La gente Ahora es que lo van a tumbar. Vamos a ver qué... Ahora aquí tú lo vas a tumbar. Verdad? OK, ahora hay. . Ahí vienen. Mira Érica. es Librado. Cuidado lo pano. Cuidado con los pies. Hay que tener mucha cuenta con los pies. Si, ahí viene. Ahora es. Dale, dale, dale. Sin miedo, sin miedo. No, que no te vayamos. No, ahora viene. Se van. Mira a Erick. Es que Erick cree que él, mi amor. Ay, se van ahí, se van ahí. Se van ahora. El mejor es él. Míralo ahí. Soy el mejor. Ay, le dolió. ¿Te dolió? Yeliza. Ay, me rompió la mano. No, mentira, no rompió nada. Todo está bajo control aquí, así que. Ey. Vámonos. Aquí. Fue el que te tumbó. Tienes que esperarte. Para poderte alzar. Dale durísimo, loco. Mira, dale duro, duro, duro. En este tráyelo. No, mentira, no le traje nada. Ah, para el video. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ya perdieron de nuevo. Dios mío, nosotros somos los mejores. Somos los mejores de nosotros. Nosotros no nos caemos, entonces nosotros somos los mejores. Vamos de nuevo ahora. Sí, en verdad sí. Me quisieron imitar, pero no pudieron. No hay forma. Vamos. Claro. Ahora vamos para Los Flavius. Lo que hace en caso. Mira, él está pidiendo fotos. Él no la quería. Ahora la quiero ver. Ahora va a salir en el vlog. En el vlog va a salir obligado. Ey, voy a salir en el vlog. Voy a ser famoso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Erick. Ven, Erick. Camila, ven. Me tiene que configurar mi cámara. ¿Oye? Sí. Pero tú lo entras en configuración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es que vamos a montarnos el parque inflable. Vamos allá. ¿Va? Oye, lo que vamos a hacer. Entre ustedes va una carrera. El que llegue primero en este circuito. En este. Se lleva mil. En el último. ¿Cuál circuito es? Eso, para allá. Tienen que recorrer esto así. Por aquí. Así, mira. Así, para allá. Para allá. Y tienen que caer para atrás. No, Camila. ¡Listo! Se fue. ¡Suéltate! 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 WOOOOו ¡Que знает! E' Loco va a guardarte. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No gané para ella! ¡Carlos sí! ¡Nos gané para mi reacción! ¡¡Que madre! ¡Ay, ey! ¡Quieres subieron primero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Erik! Eri se fue, nos tocó, ¿quién subirá primero? Está complicado, te acusas. Ahí está, ahí está, ahí está, déjame bajar. Subió Eri. Subió Eri, subió Eri, subió Eri primero. De ahí tú no vas a grabar bien. ¡Dale, Eri! Bueno, señores, Eri está ganando por mucho. No hay forma de que Eri le gane. ¡Tiene que escalar! Señores, está ganando Eri. No hay forma de que Eri gane. Miren a Eri aquí, miren a Eri aquí adelante. Eri la está dando todo. Eri está decidido a ganar. Bueno, miren a Eri. Eri ya está... Eri está cansado. Señores, ya no hay forma. Ganó Eri. Miren a Eri allá todavía. Eri no se rinde. Eri está tratando de subir. Miren a Eri. ¡Sigue Eri, dale! Miren a Eri allá, señores. Miren a Eri. Eri, pero es con tiempo. Dale, no te va a ganar los mil pesos. Te quedan 20 segundos. Va a perder los mil pesos. Va a perder los mil pesos. Eri, quedan 15. 13. No, para el trampolín de allá. ¡Nueve! ¡Tiempo! Eri no se ve ya. Ya perdí a Eri. Eri ganó Eri ya, definitivamente. Tienes que tirarte por el tobogán verde ahí. No, mira, yo a mí siempre me pasaba los mil pesos. De siempre. Mira cómo tengo ese pie. Ahora míralo. Míralo, míralo. Me voy a poner para arriba. Uno, dos y tres. Míralo ahí. El morado. ¿Dónde está? ¡Ah, el dedito! Pero eso parece un uñero. Estoy solo jugando con el ring. Jeremy se quedó ahí. Perfecto. Venga, ¿qué rato? Cariño. El vlog, no lo dañaste, viejo. Bueno. Es mentira, broma. Gracias. Bueno, mi gente, ahora nosotros vamos a entregar. ¿Y tu experiencia? ¿Cómo está tu dedo? Mira. No, no sé. Ya no está. Mira que hay gente con petichos. Claro. Gracias, la voy a enseñar. No, páganme. ¿20 dólares? ¿Quieren ver mi dedo? ¿Cómo 20? ¿Pero tú estás burlado? ¿Pero tú estás burlado de un segundo? Claro, tengo un segundo. ¿Quieren ver mi dedo? Ahora ven el mío y sepulta, viejo. Ahí la música, la música, la música, la música, la música. Bueno, mi gente, estamos jaltos, jaltos ya. Nosotros no hemos subido en todos lados. Es una entropiadera porque la vaina esa que tú jalas, te duelen los huesos de todo. Ay, sí. Cuando veamos una cama, mira, nos vamos a quedar ahí frenados, viejo. Frenados nos vamos a quedar. Así que sigan viendo, esto no se acaba aquí. Es que no se acaba aquí. Es que no se acaba. Esta noche vamos para el concierto de Chaweli Ranti. Ay, Dios mío. Pero, Sara, ¿cómo se va? Vamos al 2.1 y después para allá. Al 2.1 y después para allá. Mi gente, miran cómo salió ella de los parques. Míralo ahí. ¡Coye, coye! Está lloviendo. Vámonos. Ay, abre, Jeremy. Ay, ¿cómo ven acá? ¡Abre, Jeremy! ¡Jereby, qué malo! ¡Qué malo! Vengo que ayer no hace un broma a él. Que lo hemos lucido. Ajá, coge ahí. Vamos para la casa y hablamos ya que tenemos hambre. Siempre. Salud Eva. No, tú veas, es que no me voy a llorar, no me llores. No me freno, no me freno. Ay, es que yo me freno. ¿Qué está haciendo? Bueno, aquí estamos ahora alentando lo que te dio ayer porque estamos como algo. Me puso linda, esa amiga y a mamá. La gente no va a nada y por todo. Ay, buenas tardes, ¿qué pasó? La puya, que bajemos dos, que le bajemos dos. Súbele, para no subirle a cuatro. Me sube un millón y millones. Me sube un... Sí, un pescado. El de Camila, exacto. Ese, ese es mío. Mira, Camila, mi gente, bien tacaña. Dame el pescado. No, mi amor, yo te vi ayer. Te vi de todo lo mío. Y de la pavete. Y de la pasta. 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 Cuéntame la pasta. Mira, no me da. Suéltame la pasta. Porque aquí hay mil patas. Entonces ella quiere comer. ¿Qué es pescado? Y púdame un chín. ¿Qué púdame un chín? Te doy la sobra. Ah, muéete. ¿Sabes qué? Me cura que yo, tú sabes, se creó en miel de vainita. Se está comiendo la comida porque es muy buena. Está muy buena. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren qué lindo el plato de quijita. Ay, se apagó. ¿Lo tocate? Sí, tampoco está saliendo. Sí, no dejes un camaróncito afuera. Hola. Hola. Outfit check para... Yo voy a lidrar de aquí en Punta Cana. Tienes que bajar un chín. Ah, sí. $16. Y lo tenis? De Beresca. Ok. Esto fue un regalo. Esto lo compré de qué? De Sara. De Sara. Y lo tenis? Ok. Esto es... De Sembora. De Sembora. ¡Vamos! 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 Y el pintado lo compré de Sara. Y se maquillaba. ¡Vamos! Ok, I would check this. I would check. ¡Vamos! 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 O sea, un pelo de la duente. O sea... ¡Vamos! 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 Regalado. Creo regalada. Y media. ¿Cuál intercambio? 10 dólares. ¿Por intercambio? 10 dólares. Es bolso en la compañía. 10 dólares. Un paquete de 6 y media. ¿Y esas son? ¿Y esas son? Esas son? Esas son. No tengo más nada. No tengo argolla. No tengo joyas. No tengo nada. ¿Argolla? Así que le dicen mis argolla. Argolla, argolla. Mira que te pasa por terminar por talito. Lo ten y ya. Y ya. Ok. Me voy a peinar ahora. Sí, peina. No lo puedo decir, mi amor. Porque eres muy fuerte. Venga, peina. Cuidado. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Ay, tú eres de negro, ¿verdad? ¿A quién vamos a enterrar? ¿Tú sabes? Ay, lo digo. No. ¿Lo digo? No, no, no. ¿A quién vamos a enterrar? De negro. Bueno, vamos a enterrar. Mira a Jeremy. Para que nadie me joda con baño. Tenemos tres días esperando. Te atreves, así que aguanta. Pero loco, de la dos. La dos, de esta mañana. ¿Aufi o qué es tu áufi? Vamos, ¿de dónde es? Sara, Sara, Bershka, Sara Eso me lo tiene en una tienda por intercambio Y me va a poner borra Porque tengo la pelota fea Pero este me va a fui completo Llévate a la puerta No me déjame Se le parece a la hierba ¿Usted lo han visto a él y borracho? Ay no, ni yo tampoco Pero de qué fue Mi mamá me río Me río mucho O sea que tú borracho eres tú mismo Eres Perdón, ya te dije Mi amor, me contó tu outfit Sobre todo lo acro Así yo voy, por si acaso hay que correr Yo hago así Mira, estoy riendo ¿Estás asustado? Eso es prepararnos Esto es en poca mano mi amor Es que tú eres Eso es en un himno Ahí llegamos Llegamos al consigo Llegamos al concierto Yo no me doy porque soy negro Tú eres negro Saluda ahí, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Camila? No bultos Son humildes todos ellos La hermana de Yailin Uhhh A la pibre A la pibre A la pibre A la pibre voy a subir los asos No, yo no te he hecho nada Pero que la pibre está abrando Ay, ay, coye 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 A la pibre La pibre La pibre O Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.